Míralo, bien así de onda es. Sean bienvenidos a este nuevo video, lo que verán a continuación es a un grupo de personas atravesar un poco de sabana casanareña en el llano colombiano para introducirse en un morichán. Espero que les guste esta aventura. Nuestros protagonistas son miembros de la comunidad morichito, una comunidad indígena sáliva que han estado viviendo en los llanos casanareños muchísimos años. Y la práctica a la cual nos invitaron, pues hace parte de alguna manera de su cotidianidad. No es nada raro para ellos, pero sí para nosotros. Y seguramente va a ser muy especial para ustedes. A mis espaldas tengo un morichal. Decidimos escoger el día más nublado y con amenaza de lluvia para venirnos a recoger morich. Bueno, la idea es llevarnos esto, la semilla de aquí, porque pues está alejada de la comunidad. Llevarlo un poco más cerca y pues que el acceso a este fruto, a este alimento, pues esté más asequible y no veneno hasta por acá. O bueno, que ellos no se vengan hasta por acá. Aquí donde estoy es como la parte más seca y miren, la bota se mete. Todo el terreno es bastante, bastante, bastante cenagoso. Y ahora me estoy preguntando en este justo instante, cómo voy a hacer para seguir grabando este video. Ay, yo quiero tomar buenas fotos aquí, pero tampoco planeo mojarme. La gente está con el agua a la cintura prácticamente. ¿Y usted por qué se metió por ahí entonces, don Fabián? Ha estado lloviendo, pues no es nada raro que esto esté así. Pero uy, no. Yo no me imagino esto. Cuando realmente, realmente llueve muchísimo. Qué locura. Voy a tomar una decisión. Espero no arrepentirme. Todo por el bien de este video y de tomar buenas fotos. Me voy a meter. Pero es que el agua está, llega como hasta la cintura. ¿Va a ir? ¿Se va a meter? ¿Vamos? Estoy tratando de asimilar lo que estoy haciendo. Yo ya no lo asimilo. Y sí, pues aquí estábamos nosotros frente a un morichal, con la duda de si meternos o no. Y es que claro, los morichales van a estar justo en las partes inundables de la sabana. Nunca van a estar en la parte seca. Estoy bastante metido en el agua, en la mitad de la nada. Y me acabo de dar cuenta que tomé la decisión de meterme al agua demasiado tarde. La gente está muy lejos. Lo que nos hemos ganado es que estamos con el agua a la cintura del medio de un morichal. Lo bacano es que ya nos llega señal y puedo hablar con ustedes de un morichal. Una palma de estas puede llegar a tener unos 20 a 35 metros de altura y puede llegar a tener hasta unos 40 centímetros de diámetro. Cada racimo puede dar hasta mil frutos de moriche. Y aunque se puede encontrar en Centroamérica y el norte de Sudamérica, cada vez se encuentran menos en las llanuras casanareñas. Los usos son variados y se utiliza tanto su fruto como las hojas y el tallo en la alimentación y en la construcción de techos, artesanías y demás utensilios para el uso común. Oye, es que el agua llega hasta lo grande, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Qué belleza. ¿Te gustaron más de un poco? Debo decir y reconocer que es muy admirable lo que hacen estas personas por venir a buscar moriche. A partir de ahora creo que el jugo de moriche me va a saber más rico. Oiga, increíble. Increíble, es que en serio esto es una... ¡Uf, se le! Ahora sí me hundí. Esto es una sensación muy interesante porque pues asustado, como tal asustado no estoy, pero esto es de respeto porque en estas aguas uno no sabe qué hay. Esto de entrar al morichar es bastante literal. Se entra. Bueno, ya encontré gente. Mira, ya comenté. ¡Guau! Ya ampía, ya no estoy, no estoy, no estoy. ¡Gol! ¡Gol! Duele más que un moriche. Mi recorrido dentro del Morichal va concluyendo, va llegando a su fin. No sé cuánto me demora en salir pero ya está concluyendo. Debo decir que mi experiencia ha sido muy grata, un poco incómoda porque los bichos aquí están que se lo jartan a uno literal y ya empezó a hacer sol. Pues eso es bueno porque por lo menos no nos va a llover. Pero uy no es desesperante la cantidad de bichos que nos están aquí tragando la piel. Hay un paso que corta, entonces también vamos algunos rayados. Pero lo interesante de todo es que hay gente aquí que viene descalza en medio de toda esta agua que ni siquiera se ve que hay debajo. Ya pueden imaginarse que en un video no se puede transmitir ni se puede apreciar tan tan de cerca la realidad como lo es estar allí. Realmente fue una experiencia bastante loca para nosotros, bastante fuera de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Pero para ellos es algo bastante común y bastante normal. Ustedes se pueden dar cuenta con las imágenes. En otras ocasiones, en algunos otros lugares, lo que hacen es llevar un bote, una canoa e introducirla dentro del Morichal. Todo depende también de las posibilidades del camino y de transporte y demás. Creo yo que en la canoa sería un poco como más seguro. Pero bueno, así lo vimos nosotros. Listo, vamos a... Ahora sí, a lo que vinimos vamos. En realidad nosotros queríamos conseguir semilla de Moriche para sembrar. Toda la gente que viene a sembrar son cinco personas. Toda la gente que viene a sembrar son cinco personas. Ahora sí, nos vamos. Llevamos aquí en esto como tres horas. Ahí está toda la gente. Y ya, ahora sí nos vamos. Y bueno, de esta manera se termina este video agradecido eternamente con la comunidad de Morichito, con Miriam y con Julio, especialmente por habernos invitado y con ganas de volver a visitar estas tierras. ¿Quién quita? No se sabe, tal vez, a lo mejor. Por ahora nos veremos hasta el próximo video. Recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir. Los 7, para que le digan allá en los 7 Morichito. Porque es un 7. Para que le digan allá en los 7 Morichito.